El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, consideró hoy que la participación de los mexicanos que residen en Estados Unidos será crítica para la definición de las elecciones presidenciales del 2018 y harán que el tema migratorio pese como nunca en este debate. Yo creo que va a ser muy importante, yo creo que la participación de nuestros paisanos aquí en los Estados Unidos va a ser fundamental para las elecciones de 2018 y además ellos saben perfectamente que son también muy importantes para todos los proyectos que se tienen hacia el futuro. Mancera, quien participó hoy en los trabajos del foro urbano de vías navegables celebrado en esta ciudad, hizo notar el potencial que representan los millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, por lo que dijo su voto será fundamental para la definición de esta contienda. El alcalde capitalino, uno de los potenciales contendientes en los comicios del próximo año, estimó igualmente que dado el peso que esta población representará ahora para la definición del curso del país, el tema migratorio pesará en la mente de los mexicanos cuando acudan a las urnas. Obviamente los problemas de migración van a tener que estar en la discusión y en los planteamientos y en las propuestas que se hagan obviamente en las próximas campañas. Mancera consideró que la relación entre México y Estados Unidos va más allá de situaciones coyunturales como la actual administración que encabeza Donald Trump y por ello insistió en la necesidad de que los retos y oportunidades de la comunidad de mexicanos en este país sean tema permanente de acción de las administraciones venideras. Para Mancera, quien en meses recientes ha visitado algunas de las principales ciudades del país con enorme presencia de mexicanos, como lo han hecho otros potenciales aspirantes presidenciales, Estados Unidos será a partir de ahora parada obligatoria para quienes tengan aspiraciones similares. Necesaria, de relación permanente. Yo creo que la comunicación tendrá que ser muy fluida, tendrá que ser de persona a persona, tendrá que ser en contacto directo. Y además, la verdad de las cosas es que yo creo que hay una muy buena oportunidad para que sea benéfica también. Con una potencial población de votantes superior a los 12 millones de mexicanos, el migratorio se insertará a partir de las elecciones de 2018 como tema obligado en futuras contiendas presidenciales y Estados Unidos como visita obligada para quien busque dirigir los destinos del país. Desde Chicago, informó para Notimex, Rubén Barrera, enviado especial.